Hola chicos, se ha revelado otro próximo UGC de Walmart, estará llegando pronto, nuevo artículo del evento Singapur estará disponible pronto, misión, jugar en la experiencia por 20 minutos y vence el minijuego, las Twans Tarding dos veces, un nuevo código del cabello de Walmart se estará lanzando a las 5 pm EST, el código lo estará avisando en su Discord, exactamente en el canal de anuncios, el código lo tienen que ingresar dentro de la experiencia, estudios se han asociado para traer a Roblox por primera vez la esponja amarilla que vive en una piña bajo el mar, como parte del 25 aniversario de la franquicia Bob Esponja de Nickelodeon, el nuevo juego Spongebob Simulator estará disponible el 26 de enero, como ustedes ya saben la experiencia de Bob Esponja ya está disponible pero a Robux, lo que significa que se pondrá gratis el 26 de enero. ¡Gracias!